¿Qué pasó con Eliezer Molina? En efecto, queda fuera de la papeleta, no hay vuelta atrás. Está difícil la situación de Eliezer. Te voy a explicar por qué, y yo creo que es un error dejarlo fuera, porque la Comisión Estatal de Elecciones pierde credibilidad. Y esta es mi posición, y la gente puede pensar, a mí Eliezer Molina abarró el piso conmigo. Me ha dicho 20 barbaridades de mí. Pero no tú en tu programa. Sí, pero tú tienes que ser the bigger person. Porque tienes que aprender también que va a haber críticas. Tú criticaste, te van a criticar. Pero en el caso de Eliezer ha dicho cosas que están bien locas, o sea, de mí. Pero aún así, yo pienso que Eliezer Molina es un tipo bien importante para Puerto Rico. Igual que pensé de Tito Kayak. O sea, tú puedes pensar que Tito Kayak es X o Y, pero hace falta gente que esté dispuesta a retar el sistema, porque si no, no se llama la atención a cosas bien importantes, como lo que estaba pasando en Salinas, donde estaba destruyéndose ahí una reserva natural y no pasa nada. Y mientras él no fue allí, básicamente nada pasó. Obviamente muchos medios también fuimos allí y demás, y se apoyó. Sí, pero él ejerció la verdadera presión. O sea, él logra con su gente, que son sus followers, porque si él no tiene seguidores, no logra nada. Pero ese grupo de gente que está dispuesta con él a irse a hacer desobediencia civil, a meterse allí y a enfrentar el sistema, pues hay gente que tiene que estar dispuesta a ir presa también, porque la verdad es que entonces desobediencia civil parte del negocio es ese. O sea, tú tienes Martin Luther King, pues estaba dispuesto a hacer desobediencia civil y iba preso. Y estaba preso. Dice que se salvó con desobediencia civil. Así es, así es. Pues nada, pues el cuento es, ¿qué pasa con el ISR? El 2 de enero tú tienes que entregar unos documentos, antes del 2 de enero se supone, tienes que tener unos documentos como que tú has cumplido con Hacienda, tú has cumplido con unos requisitos que establece la ley electoral y los reglamentos. Y eso incluye los candidatos independientes. Sobre el caso del ISR, él tiene que entregar unas certificaciones negativas de deuda de crimen, unas certificaciones de antecedentes penales, unas planillas por 10 años, lo cual me parece ridículo, pero por 10 años de planilla, tienes que entregar, si no tienes la planilla, pues entregar una declaración jurada de por qué no entregaste esa planilla. O en el caso de que fuiste a solicitar los documentos a Hacienda y no te los dieron. Eso es todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué el ISR? Eso supone que tú lo hagas antes de que te dejen recoger endosos. ¿Qué pasa? ¿Qué el ISR entrega los documentos, pero supuestamente hay unos que no entrega? Lo primero que se dijo fue que no había entregado la prueba de dopaje. Resulta ser que la prueba de dopaje sí la había entregado. El problema es que había entregado, se había hecho la prueba, pero no entregó alegadamente, dice la Comisión de Estado de Elecciones, el password de misresultados.com, que es esta página de internet, donde tú sabes los resultados y los envían por internet. Tú tienes que entregar el passcode que te dan a ti, tú lo dan a ti como persona, ¿verdad? La prueba de dopaje. Él tiene que dar eso. Supuestamente no lo dio. Pero además, esos otros documentos, hay algunos que él sí entrega y otros que aparentemente no entrega. ¿Qué pasa? Que la Comisión lo dejó recoger los endosos. Se supone que el tranque hubiese sucedido antes de recogerlo. Si el 2 de enero tú no entregaste los documentos. Porque él lo que dice es que me parece convincente. Él dice, parece que él fue bien eficiente a la hora de recoger endosos. Bien brutal. Y lo que él vende, la Comisión o la mano negra que está contra él, él se asustó con su eficiencia a la hora de recoger endosos. Pues yo no creo que se asustaron. Yo sí creo que, o sea, todo el mundo sabe que Leser Molina tiene followers fanáticos, que él tiene ese grupo de gente que es como los que tú tienes, que son tus followers, y no importa que lo haga Chente, van a ir a Taller C o van a ir a Bellas Artes o van a ver donde quiera que tú estés, porque son los fans de Chente. Y esa gente te va a seguir, son los P1s, ¿verdad? La llamamos en el mundo del mercado nosotros, ¿no? Él tiene un grupo de P1s. O sea, eso es como la gente del húgaro que tiene, ella tiene 175 mil votos, tiene 175 mil votos, los tiene, esa es su core, esa gente va a estar. Crecer de ahí es lo difícil, ¿no? So, igualmente, o sea, todos los que trabajamos en los medios, tenemos un grupo de gente que son estos followers que te van a seguir no matter what, y son tus fans, y pueden estar de acuerdo en desacuerdo, pero les gusta tu contenido, nada. So, dicho eso, Eliezer tiene esa gente, o sea, es obvio. La cosa es, en el caso de Eliezer, mi impresión es la siguiente, ¿cuál es la solución al problema? Porque si el 2 de enero tú no le dijiste, hey, incumpliste, lo siento, no puedes ser candidato, porque no entregaste los documentos, y lo que se hizo fue decirle, bueno, mira, no entregaste estos documentos, pero ponte recogiendo, si después bregamos. Que eso fue lo que le dijeron. Eso fue lo que ocurrió, esos son los hechos, o sea, hasta ahí, esa es la que hay. Y él recogió los endosos, y los entrega, y le dicen, ah, es que el 2 de enero, tú tenías que entregar estas cositas, y no las entregaste. ¿Qué mierda de país, Jay, cabrón? Esto está roto para el carajo. O sea, la cosa es que, ¿cuál es la solución? O sea, la democracia habló, ¿cuál es la democracia? La democracia es la gente que le dio los endosos, o sea, si tú conseguiste los endosos, ¿qué son cuántos? 1.200 personas, 1.100 algo, casi 1.200. Si tú fuiste a buscar los endosos, ese es el equivalente a la democracia. O sea, ¿qué es la democracia? La democracia es la gente que te endosa, la gente que está contigo, la gente que va a votar por ti. Esa es la democracia. So, ¿para qué es ese recogido de endosos? ¿Para qué es ese proceso ante la comisión? ¿Cuál es la razón, el motivo, ¿verdad? Detrás de eso, ¿cuál es la lógica? Pues la lógica es, para que no venga cuánto loco hay, y diga, yo quiero ser candidato y la papeleta tenga 400 páginas de 4.000 candidatos. Obviamente, pues para eso que se hacen unos thresholds, ¿verdad? Unos mínimos. Y esos requisitos mínimos, pues Eliezer ya demostró que los tiene. ¿Para qué? ¿Me entiendes? ¿Para qué razón creamos este proceso? Ah, pues tú incumpliste con esta comas, no la cumpliste, pero cumpliste con todo lo otro, que a la larga es el verdadero propósito para el cual hacemos esto. Déjalo correr, porque ya el pueblo, los endosos están. Ok. ¿Qué tú crees que está, pasando aquí? Porque la lógica me dice, se supone que la Comisión Estatal de Elecciones sea un ente... Neutral. 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 Pero si todo lo que tú estás diciendo es verdad, que entiendo que es verdad, pues... Mira, aquí, vamos a ponerlo así, aquí todo el mundo falló. Todo el mundo falló. Eliezer, estoy seguro que no entregó todos los documentos, porque si le hubiera entregado todos los documentos, todo y cada uno los documentos, que son como ocho documentos, él ya hubiera hecho una conferencia, me decía, mira, aquí está ponchado el documento A, aquí está ponchado el documento B, aquí está ponchado el documento C. Él no ha hecho eso. Él ha dicho que los presentó y que se los votaron en la comisión, pero se supone que tú, a sabiéndote que... A ti te dan como un recibo. Te dan un ponche. O sea, así tú llegas los documentos, supone que tú entregas el original y la copia, y la copia te la ponchan. Y eso, todos los candidatos guardan esos ponches porque todo el mundo sabe que los documentos se pueden perder. Especialmente si tú eres una amenaza para la Comisión Estatal de Elecciones. Porque recuerda que la Comisión Estatal de Elecciones no es otra cosa que los partidos políticos tienen unos delegados allí, los partidos inscritos. Y hay una subcomisión que se encargue de los candidatos independientes, que en este caso está compuesta por el PIB y por el Partido Popular. Y esa subcomisión es la que se reúne y dice, ok, ¿compliste con los requisitos? Ok, vete a recoger los endosos. Si no le paraste el caballito el 2 de enero porque él incumplió con la entrega de documentos y después él viene y entrega a todo lo demás, no puede después decirle, ¡ah! Estoy de acuerdo. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es bien simple. Él, los documentos que no se entregaron deben ser subsanables y que los entregue ahora y que corra. Vengan acá, él quiere una posición en el Senado. Si tú fuese, si existe figura X que dice, yo quiero ejercer la mayor, el mayor cambio en este país, ¿la posición es qué? ¿Es senador? ¿Es gobernador? ¿Alcalde? ¿La posición que más cambia? ¿Comisionado residente? La posición que más puede ejecutar siempre va a ser un alcalde porque el alcalde obviamente tiene una jurisdicción directa sobre la gente. O sea, él es un ejecutivo que puede ejecutar. El gobernador es la otra posición obviamente con verdadero poder. Los senadores no tienen mucho poder. Lo que pasa es que tienes el poder del púlpito, de la denuncia y tienes inmunidad parlamentaria. O sea, ¿tú imaginas Eliezer Molina con inmunidad parlamentaria? ¿Qué significa inmunidad parlamentaria? Que tú puedes pararte allí y decir lo que tú quieras y no se te puede demandar. No te puede meter preso. Así que tú imaginas Eliezer Molina con inmunidad parlamentaria. Las cosas que ese macho dirige allí en el Senado de Puerto Rico y todo lo que diga no puedes demandarlo, no puedes arrestarlo. Él tiene licencia para decir lo que él entienda que es lo correcto y no se le puede procesar criminal o legalmente. Así que Eliezer Molina con inmunidad parlamentaria es un tipo bien scary. Y bien interesante para cubrirlo. Por eso, o sea, para mí a nivel, o sea, de nuevo, arriesgándome que el tipo ha dicho cosas de mí que yo sé que no son ciertas y que no han sido ciertas. Pero de ahí a que la democracia se sirve mejor con gente que está dispuesta a enfrentar el sistema y van a todas, yo creo que eso es positivo. Aunque de vez en cuando tiré balas locas. Yo también he dicho mis cosas que después yo digo, contra, fíjate, se me ha ido la mano diciendo esto y aquello. O sea, no es como que no me ha pasado. Ese es el dilema de tener un micrófono tantas horas al día. Yo también, by the way. Imagínate. Dicho eso, para mí es como que aquí la comisión cometió el error de dejarlo recoger los endosos. Él cometió el error probablemente de no haber entregado todos los documentos. ¿Cuál es la solución? Ah, pues que el pueblo de Puerto Rico se quede sin el legislador que incumplió en entregar un documento o al revés, la democracia ya demostró que él tiene suficiente respaldo. Dejalo que corre y derrotalo en la jornada y que la democracia decida. Eso es obvio. Básico. Para mí, exacto. Es como que la razón por la cual se hizo un proceso en la comisión... Es para competir. Es para que tú puedas demostrar que tú no eres un loquito que no tiene seguidores. Ya él demostró que tiene los seguidores, que tiene los endosos, porque obviamente también, Chente, tampoco podemos decirle que no pongamos ningún requisito porque entonces se postularía... Se volvería. 800 personas correrían para la gobernación y mete el debate a 800 personas. Ya él ha demostrado que él ejerce presión y cambios. Cambios han sucedido. Cosas han sucedido gracias a Dios que él nació. Claro. Pues, ajá, eso está cool. So, todavía estamos en el mismo equipo. Ok.